Bien, ahora de nuevo, tal como hemos dicho antes, os vamos a enseñar ahora el otro modelo de crucer para la hipa 2, que sería el modelo Donso, que es este modelo. Bien, lo primero que vamos a decir es que vamos a coger el modelo Luna para que podáis comprar, fijaros, el modelo Donso es una funda más minimalista, más de tipo slim, no es de tipo libro como Luna, que tenemos que insertarlo aquí, bueno, tenemos que salir ahí. El modelo Donso está más pensado para el usuario que, bueno, pues prefiere llevar el iPad siempre en la funda y, bueno, pues lo saque en pocas ocasiones, ¿vale? Es una funda más fácil de llevar, más minimalista, como veis, y más de tipo slim, ¿vale? Rápidamente, vamos a enseñarosla, ¿vale? Las opciones, les vamos a enseñar rápidamente para que veáis este folleto donde, bueno, pues el fabricante ya os pone las posiciones que tiene esta funda y cómo se debe colocar, ¿vale? También tiene, fijaros ahí, el modo slim mode, ¿vale? Que vamos a ver ahora, bien. Pues rápidamente os vamos a enseñar la funda, ¿vale? Para que veáis, y bueno, pues fijaros lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Los acabados del cosido, el pespunteado, fijaros bien, es una funda que tiene, pues, muchos detalles de calidad, ¿vale? No es la típica funda que podéis encontrar ahí, 5, 10, 15 euros, que bueno, que a los 15, 20 días está la colorada, la piel cuarta de edad, si es que es piel, etcétera, etcétera. Estos materiales, realmente tampoco son piel, pero son materiales de poliuretano de mucha calidad, ¿vale? Como veis aquí, fijaros que el exterior es policarbonato y interior poliuretano, ¿veis? Este es el tacto muy suave del poliuretano y por fuera los policarbonatos de alta resistencia, ¿vale? Que es para que, bueno, pues la funda resista en posibles golpes, ¿vale? Y bien, deciros lo siguiente, a la hora de colocar el iPad, esta funda veis que tiene muchas más posiciones, ¿vale? Da algo más de juego que el modelo Luna y fijaros que tiene estas cuatro posiciones, que bueno, pues realmente tiene una más ya que el modelo anterior, ¿vale? Es una funda mucho más versátil, ¿veis? Bien, a la hora de colocar el iPad, lo vamos a hacer, ¿vale? Fijaros que primero vamos a inclinar ligeramente esa parte de la funda para colocar estas dos aberturas, lo inclinamos un poco, ¿veis? Y lo colocamos, ¿vale? Ya la tenemos. Entonces ahora lo único que tenemos es encajar las dos esquinas, ¿vale? Se encajamos así y ya tendríamos la funda totalmente colocada, ¿veis? ¿Veis que se ha puesto ya el modo en el slip mode? Porque tenemos aquí un acople, un enganche, ¿veis? Cuando se cierra la ponemos en el modo de reposo, ¿vale? Bien, pues lo bueno que tiene esta funda es que tiene varias posiciones, una de ellas es esta, ¿vale? Inclinamos Y, ¿vale? La podríamos usar así, ¿vale? Para escribir, algún correo electrónico, lo que sea, ¿no? Está en el modo de escritura. Fijaros el ángulo que tiene, ¿veis? Sería esa posición. Y luego tenemos todas estas aberturas para colocar el iPad así, ¿vale? Inicialmente fijaros, es decir, si hacéis así, veis que no podéis colocarlo. Lo que hay que hacer es levantar levemente las esquinas del iPad, así. Dejamos libre esta parte y ya colocamos el iPad como en la posición que queramos, ¿vale? Vamos a empezar por la primera, pero aquí veis como queda. Segunda posición, tercera y cuarta más inclinada que digamos que esta sería la posición de escritura, ¿vale? Fijaros, vamos a ver lo de perfil. La segunda. Tercera, perdón. Y la cuarta. Como veis, esta funda tiene mucho más juego, da mucho más juego que el modelo anterior. Tenéis todos los controles libres, al igual que la otra. Todos. Vamos a acercarnos. ¿Veis? Tenéis todos los controles libres, botones, accesos, teclas de volumen, etc. Y fijaros que lo que hemos dicho antes, este enganche, es lo que hace que, hace la función de Slim Mode y hace que el iPad esté sujeto perfectamente. ¿Vale? Como veis es una funda más minimalista. Más para, bueno, pues ocupa mucho menos. No es como una tabla tan gruesa de tipo libro. Como veis aquí. Y bueno, pues realmente nos ha gustado mucho, sobre todo por la versatilidad que tiene a la hora de colocar posiciones, etc. Fijaros que levantamos un poco las esquinas y ya es ponerlo en la posición que queramos. ¿Que no queremos poner esta posición? Pues entonces ya cerramos. Y ya lo tenemos. ¿Veis? Pues bien, estos serían los dos modelos que tiene Cruzel actualmente para el iPad 2 de tipo libro. ¿Vale? En vídeos posteriores os hablaremos de las fundas Cruzel para el Smart Cover de Apple, que digamos que serían las fundas, lo que llaman el modelo Cruzel, el Back Cover para el iPad 2. ¿Vale? Lo veremos en próximos vídeos. Bien, pues hasta aquí eso es todo y muchas gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!